¡Hey! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy creo que era el momento perfecto para reaccionar a Gerardo Riggiero, la voz del mítico Freezer, este malvado mítico de Dragon Ball Z, que me parece espectacular, uno de mis villanos favoritos. Y me habéis dicho también que este hombre es un humorista que lo lleva en la sangre. A mí, os tengo que reconocer una cosa, el humor me encanta. Lloro de risa con los vídeos del Dead. El humor mexicano, los memes, me fascinan. Si queréis que traigamos vídeos de este tipo al canal, ponédmelo en los comentarios. Y creo que hoy era el día perfecto para reírnos un poquito antes de dormir e irnos con una sonrisa a la boca. Así que suscríbete, dale like y vamos a ver lo que es capaz de este hombre en vivo. Estoy deseando, deseando verlo porque me lo habéis pedido muchísimo. Así que vamos a ver. El día de hoy, chicos, les voy a enseñar cómo conquistar a una chica. Bueno, empieza fuerte, empieza fuerte, ¿eh? Chicas, cómo dejarse conquistar, ¿ok? A ver, a ver, a ver la burlada que se lo quiero meter. Un poco no es cierto. Ahora llegan los chicos y luego luego, ¿qué onda? ¿Vas a querer o se lo avientan los perros? ¿Qué onda? Chicas, ustedes contesten inmediatamente. Mami, que se lo traguen. ¿Ok? No se preocupen. Fíjense cómo va a ser esto. Primero tienen que conseguirse una Sailor Moon. Aquí, vamos a pasar aquí al frente. ¿Dónde está el mundo? Yo me conseguí esta preciosura. Esta otra preciosura también me conseguí. Porque a mí me dijeron, aquí en Lima, se acuesta uno y amanece en tres. ¿O cómo era? Ya no me... Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que nos consiguen, vente acá, mi cielo. Aquí con ella. Se presentan debidamente. Primero es, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darien. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre es Andrea. ¿Todo un galán? ¿Está bien también? El besito en la mano es fundamental. ¿La vieja escuela? Hola. Sandra. Sandra. Encantado, Sandra. Encantado, Andrea. La voz de galán, ¿qué tal? ¿Tienes que las tienen a la Sailor Moon? Lo siguiente es conseguirse un poema hermoso. Yo me conseguí a Mario Benedetti. Mario Benedetti no salió en Dragon Ball. No hizo voces en Naruto, por favor. Mario Benedetti, poeta y escritor latinoamericano, sudamericano de hecho. Muy buena, ¿verdad? Que escribió esta hermosura que se llama Hagamos un Trato. Pero primero, música bonita, pero muy suavecita. La que sigue, pero suavecita. Suave, suavecita. Apenas que se oiga. Pasito, pasito. ¿La tienes lista? A ver. ¿Chicas? ¿Están listas? Una de las cosas que envidio mucho es los eventos que montáis en Latinoamérica, tío. Estoy deseando asistir a un evento en Latinoamérica. Estoy deseando asistir a un evento en Latinoamérica. Aquí en España son muy fríos, tío. No hay este nivel de pasión que les gusta porque os voy a grabar. Este año voy a ir a un evento. Ahora con el tema de la cuarentena quizá se suspenda el que hay en verano porque llegue la fecha muy próxima y hay un grupo grande de gente. Pero el año que viene voy a asistir, o este año a finales, si se puede, voy a asistir a un evento en España, lo voy a grabar, voy a reaccionar en directo, en Instagram, por ejemplo. Voy a poner para que veáis los mejores momentos en directo. Y luego voy a hacer una recopilación, voy a hacer un vídeo y lo voy a subir al canal. Y vais a ver la diferencia que tiene con los eventos de Latinoamérica. Vais a ver la diferencia espectacular y vais a entender por qué tantos youtubers españoles van a Latinoamérica y los flipan. Vais a entenderlo todo. Después de ese vídeo vais a entenderlo todo. Porque estáis acostumbrados a vivirlo allí, pero no estáis acostumbrados a lo que se vive aquí. Nadie enseña lo que se vive aquí. O muy poca gente, o los mejores momentos. No, vamos a vivirlo todo, ¿vale? Y eso creo que va a ser algo muy bonito y estoy deseando hacerlo este año. Así que nada, vamos. Estos hombres otentotes no lo van a entender. Queda pendiente por ahí, ¿eh? Bueno, hincando rodillas y todo aquí. Este es el paso más importante. Compañera. Usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted sabe que puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera. Igual puede contar conmigo. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con ustedes. Es tan hermoso saber que ustedes existen. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta diez. No para que acudan presurosos a mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que ustedes saben que pueden contar conmigo. Súper bonito. Todo un señor. ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Momento de romper la camisa. Son tremendas aquí en Lima, Dios mío. Muchas gracias, precioso. Muchas gracias. Apareció. Es lo bueno de tener esclavo. Tengo a Vegeta de esclavo. Aparece, aparece la voz de FreeSafe. Oigan, cinco minutos. Creo que el agua es de chicha, ¿no? Ojo. Ya que andas por ahí, Vegeta. Que me pongan otra patita también, porque nada más es una, ¿no? Eso, ponmela bien. Tú ponmela bien. Ponme la cola. Y entonces, no sé si lo han visto ya a FreeSafe, cuando aparece por primera vez en una navecita como chiquitita, así. Ahí está trepado el otro. Yo no sabía que FreeSafe era tan chiquitito. Entonces yo lo vi, y me dijo la directora, escúchalo. ¿Lo han escuchado en japonés? Habla rarísimo japonés. Parece como si fuera el guasón o una cosa así, ¿no? El guasón. Y habla... Es verdad, tío. Es verdad. Ojo. Bueno, 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 que hay más que palabra ya, ¿eh? Te doy media hora para que te quites de ahí. Trae pa' acá. Tú me pondrás la cola, pero los cuernos me los pongo yo. Ahí está ya. Y entonces, habla japonés, habla muy raro. Y luego dice como, uy, tu moco te sale y tu nalga te suda. Tu nalga te suda, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Maldito Saiyajin, voy a cobrar venganza, es lo que quiere decir. Y entonces le digo a la directora, ¿así quiere que hable yo? Me dijo, no. Por eso te dije que lo escucharas. Porque quiero que FreeSafe en español hable como si fuera verdaderamente un emperador del universo. Por eso FreeSafe en esa primera aparición habla como si el pedo no le oliera. Habla muy acá, muy tiquismiquis, decimos en México muy fifí, muy alzado. Van a, muy fresa le dicen acá. Muy fresa. Muy de la realeza, sí. Muy fresita, ándale. O esa expresión aquí no se escucha. Grábenle, dice. ¿Soldado Sabón, soldado Dodoria? ¿Es tiempo de destruir un planeta? Vamos a ver los fuegos artificiales. Qué máquina, tío. Qué bueno, ¿eh? Buena bendita, ¿no? Así aparece FreeSafe. Y yo dije, vamos bien. Que no se transforme ni nada. Pero a Akira Toriyama se le ocurre transformarlo. En un FreeSafe grandotote así como yo. Bueno, los cueros no tiene parados. Pero chicos, todo se cae con el tiempo. Si no, pregúntanle a los cuarentones, cincuentones que andan por ahí. Y entonces ese FreeSafe grandotote, le digo a Gloria, que era la directora, le digo, lo sigo haciendo igual. Me dijo, no, otra voz. Le dije, pero ¿por qué otra voz? Y el japonés no hace igual. Otra voz. Ah, dije que se chingue el mexicano, ¿verdad? Ok. Y entonces por eso habla FreeSafe así. Antes hablaba así de... Y ahora se rió así de... Es momento de acabar con esos malditos Saiyajin. Qué bueno, tío. Buenísimo. Porque ya está grandote. Y yo dije, me la voy a llevar a toda madre. Pero no. A Akira Toriyama se le ocurre otra transforma. Es que es verdad, tío. Le sale como un tumor en el cerebro. La poquita se le hace como así jalada. Y yo dije, ¿y ahora qué voz le pongo? La misma, otra, me dijo la directora. Pero en japonesa, otra. Ok. Por eso FreeSafe en esa transformación habla más o menos así. Es momento de acabar con esos malditos Saiyajin. Está todo chueco así la chingada. Se acabó ese FreeSafe. Y yo dije, me la voy a llevar bien. Akira Toriyama dijo, otra transformación. Claro, como el japonés sigue hablando igual, que se chingue el mexicano, ¿no? Me lo transforman en esta cosa bonita, hermosa, preciosas. Se los juro que cuando yo lo vi, dije, este se me hace que le tira para atrás. Y le dije a la directora, ¿le puedo poner la voz un poquito así medio acá? Me dijo, no, porque es para niños. Dije, ¿a poco qué? No hay niños que desde chiquitos ya andan corriendo así. No hay ciertos seguidores de Naruto. Felita, ¿no? Felita. Y entonces, yo le dije a la directora, sin que la directora se dieron cuenta, lo empecé a hacer diferente. Por eso FreeSafe en esta transformación, si antes se reía así de... ¿Y crees tú que vas a poder acabar conmigo, maldito insecto? Impresionante. ¿Y cómo le dice a Krillin? Ahora sí, ¿cómo le dice a Krillin? Bueno, ¿qué pasa contigo? No te muevas, no ves que te voy a matar. ¡Vafu! ¡Qué maravilla! ¡Qué facilidad, tío! Lo voy a hacer de nuevo, pero todos tienen que ser Krillin, ¿está bien? ¡Qué facilidad! ¡Qué facilidad para... Para... Bueno, ¿qué pasa contigo? No te muevas, no ves que te voy a matar. Papi, se va. Está toda una explosión, pero hoy dejé en la noche. Hoy te explotan y no chiquen las... La facilidad que tiene para los cambios de voz es tan fácil, ¿no? No necesita concentrarte ni un segundo. Veinte años después viene la resurrección de Freezer. ¿Vieron la resurrección de Freezer? ¿Les gustó? ¡Para hombre! ¡Qué bueno, porque a mí ya me pagaron, no me importa! Y sale un golden freeze. Y yo le dije al director, Otra voz, ¡Otra voz! Pero el japonés lo sigue haciendo. El mismo tú, ¡Otra voz! Le dije, pero ahora, ¿cuál voz le pongo si ya se me acabaron las voces? Ponle la única voz que nunca le has puesto. La de hombre, me dijo. No, ¿en serio? Eso es bullying, no seas menino. Pero es bullying total, vaya. Por eso Freezer, en esa transformación ya habla bien machote. Dice más o menos así, ¿Están listos? Vamos a verlo. No lo he escuchado, ¿eh? Algo del Freezer en latino. Es momento de mi última transformación. Es momento de mi venganza. Ahora Freezer sí los tiene de oro. Ahora sí. No lo he escuchado nunca, no he escuchado nunca la versión Golden Freezer en latino. Golden Super y a Akira Toriyama se le ocurre un Frost. O sea, un Freezer de otro universo. Y dije, no chingues. ¿Otra voz? Otra voz. No. Sigue hablando igual el japonés. Que se chingue el mexicano, pues otra voz. Que se chingue el mexicano, tío. Y entonces dije, pues lo voy a hacer como Darien pero malo. Por eso ese Frost habla como si fuera un Freezer malo. Digo un Darien malo. Dice, ¿me permitiría pelear contra usted, señor Goku? ¿Verdad? Así es. Es un desgraciado. Pero se lo mató el Freezer ya, chingues malo. Y entonces yo nomás dije, viene Dragon Ball Super Broly. ¿Viene Toriyama? Otra vez. Cálmate, viejo lesbiano. Otra voz ya no. Afortunadamente no salió nadie más. Esperemos que ahora la nueva saga que viene de Dragon Ball. ¿No les han dicho que viene otra saga? Sí, ahí va a venir otro. No, ni yo tampoco sé, pero me lo estoy inventando. Creo que viene más. Viene la dos. Ok, por cierto, señoras. La segunda parte de Dragon Ball Super. Levante su mano las señoras que vienen con sus hijos. Señoras, se llama Freezer. Ya se los decía ayer, se llama Freezer. No se llama el Goku malo. ¿El Goku malo? No se llama el mono chino. Y mucho menos se llama Frozen. Frozen, qué mala leche. Señora, no se llama Frozen. Ya llegó a una convención una señora con su chamaquita. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, chico? Eso es bullying, mendigo, Eric, ¿dónde andas? ¿Te imaginas? Vas a ver, desgraciado. ¿Me imagino a mi abuela llevándome de chico? Con su chamaquita, ya sé que las llevan disfrazadas de princesas y la chingada. Y llega con su chamaquita y le dice, mira hija, él es Frozen. ¿Qué pasa? Te dije, señora Frozen, yo, si usted... Ah, chica. Y tu chamaquita quieres que te cante seguramente, ¿no? Sí, ¿me canta? Ok. Ahí te va, ¿estás lista? Dice así, y si matamos a Krilin, y lo hacemos explotar. La niña traumatizada. La señora, señor, que me dice, ay, grosero, él dije, ya, siéntese, señora. Caramba. Por eso se llama, repitan conmigo, señoras, Freezer. A ver, repitan. Freezer, Freezer, Freezer. Ok. Ok. Suena esta música porque van a dar las 8 de la mañana y va a llegar el maestro Freezer hasta Lima, Perú, para dar clases. Viene de ahí, maestro. Está tragando la torta, taya. Quítate, maldita, sabandija. Todos corren al salón de clases, se sientan todos, y suena esta otra música. Ponga la siguiente. Qué nivel de evento, por Dios, qué nivel. Buenas noches, malditas sabandijas terrícolas de Lima, Perú. Dije, buenas noches, malditas sabandijas terrícolas de Lima, Perú. Hoy, el emperador Freezer les va a enseñar cómo deben saludarlo correctamente. Mano derecha arriba, mano izquierda arriba. y cuando yo diga, buenas noches, malditas sabandijas terrícolas de Lima, Perú, ustedes van a decir tres veces, Lord Freezer, Lord Freezer, Lord Freezer, guapísimo, tío. No cabe duda que el calor a tonta, ¿eh? Les dije tres veces, los de allá atrás tienen un punto menos. Hoy yo voy a ser su maestro. Lo que yo no entiendo es por qué no llaman a este tipo de actores para los eventos españoles, tío, con el nivel que le ofrecen. de geometría, de cálculo diferencial, de química algebraica, de historia universal, de español pluscuamperfecto, y en sus ratos libres yo les voy a enseñar cómo destruir un planeta. ¿Tiene otro? No, otro, este día se lo están chingando, otro. Ocho de la mañana y el maestro ni sus luces. Este te ha reventado ya. Ocho y media y el maestro ni se aparece. Andaba... ¿Cómo le dicen andar aquí bien borracho? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues quién sabe. Andaba como huevo de perro, dicen en mi tierra. Como huevo de perro. Aquí se le dice cogorza. Que tenía una cogorza. Que tenía una cogorza. O algo así, ¿no? Bueno, andaba como huevo de paca. Hasta atrás y revolcado andaba. La primera vez que lo escucho, como huevo de paca. Yo tenía que dar clases en algún lugar. Ay, en Lima, Perú. Y ahí viene volando. Ya sabes que vuela rapidísimo. ¿Eh? Hola, chiquitos cachondos. Hay mucho adolescente. Mucho adolescente. Solamente me hace falta un barril de cerveza y un burro. Es que ha hecho tanta voce, tío. Necesito mis polvos mágicos. Hostia, los polvos mágicos. Dios. Soy el capitanazo y no siento... Lo que acaba de hacer. Dice, necesito mis polvos mágicos. Escucha. Yo no lo creía, tío. Es lo que acaba de hacer. Cuando escuchen su nombre, levantan la mano. Soy la vaca del corral. Elvis Tech. ¿Cómo estás, Elvis? Alma Marcela Silva de Alegría. Pepe Navas Fierro. Ay, anda. Miguel Ámbes Parada. Elbel Galarga. Santo Dios. ¿Se puede? Benito Camelo. Ahí anda. Ok. Ya están todos. Alan Brito Delgado. Dolores de cabeza. Ya están todos. Quisiera ser helado para darte sin parar. Así me la dijo ella, eh. Que conste. Estas frases solamente se le dicen a mayores de edad. Van a ir apareciendo los personajes y yo los voy haciendo. ¿Están listos? Vamos a ver. El repertorio de personaje que él tiene. Siguiente. 1996, por ahí 97, apareció La Máscara con Jim Carrey. La única película que le gané al méndigo de Goku. Ya ven que Mario Castañeda hace mucho a Jim Carrey. Pues esta no la hizo él. La hice yo. Y decía más o menos así. Es tiempo de F-I-S-T-A. Es tiempo de fiesta. No intenten detenerme. Ah. Esto sí que tenía mucho picante. Es magnífico. Mira mamá. Me aplastaron. Ja, ja. Esta. Esta es la voz de la máscara. Bueno, bueno, bueno. Esta es la voz de la máscara del latino. Vale. Vaya. Esto significa que esto lo vamos a ver. Vamos a comparar la versión latina con la española. No lo sabía que hacía él el personaje íntegro. Pensaba que tenía como una especie de papel. Pero no sabía que le quitó el papel a Mario Castañeda e hizo él la película de la máscara. Me estoy quedando flipado. Esto tenemos que verlo, compararlo español con latino. Este papel sí lo sabía, por ejemplo. Es mítico. Este papel es mítico. Tengo voz de desgraciado y de degenerado, yo creo, ¿verdad? Porque me dan puros degenerados. Este decía más o menos así. Peter, quiero mi cafecito y mi periódico. Y dile a Lois que la espero en la recámara. Es muy parecido. La voz muy parecida a España. El demonio rojo Hellboy. Papel es mítico, tío. La película, pero creo que la va a hacer otro. Ahí se los adelanto. Creo que no me han llamado para hacerla, así que... Así les va a quedar de fea. Decía más o menos así. ¿Se acuerdan que estaba peleando contra Samael? Que le agarraba con la lenguota así. Y este le decía... Besitos de lengüita, no. Rojo significa alto. Y pum, volteaba las camionetas y todo. No se ponía pasavroso. ¿Otro? Ah... Menudo papel, esto. Menudos papelazos. Chicos, aquellos que tengan sueños en la vida. Yo sé que ahorita están llenos de sueños. Los sueños se cumplen siempre y cuando tengan los objetivos bien claros. 1978, yo tenía 13 años. Fui con todos mis amigos a ver la Guerra de las Galaxias. Todo el mundo quería ser Han Solo. Digo, Luke Skywalker. Y yo quería ser Han Solo. 20 años después, 1998, ya trabajando en doblaje. En el redoblaje para cine pude hacer a Han Solo. Un sueño cumplido para mí. Cumplido un sueño, ¿eh? Siempre he dicho que no hay Han Solo sin Chewbacca. ¿Chewbacca? Bueno, para este me alcanzó. Qué culpa. ¡Chuy! ¡Vamos al alcohol milenario! No, Chuy. Vamos al alcohol milenario. No, Chuy, no es momento para eso. Mira, bola de pelos, conecta el hiperpropulsor. No, Chuy, no es momento para ir al baño. Bueno, está bien, ve pues y que la fuerza te acompañe. Ok, bueno, ándale, corre. Es que ya... En los 90, los años 90, los 2000, me tocó hacer de todo. Me doblé hasta a mi prima. O sea, doblé, no doblé. ¡Oh! No, no es cierto, ¿cómo crees? Me tocó doblar de todo. Hice Tarzan, Robocop, hice los hombres X, los Transformers. ¿Vieron los Transformers? Aquella de los 90 en caricatura. Decía más o menos así. Oh, qué mítico, tío. El general Eodecila, el guardián de los pilares del Pacífico Sur, el único de los caballeros del Zodíaco que es sudamericano, es chileno, y decía más o menos así. Por el poder de las seis bestias, piquete del veneno de abeja, garra de oso, piquete de la del burro. Bueno, piensa, la ventana un montón de animales, eso sí me acuerdo. Piquete de la del burro. Señoras que le dicen Goku malo a Freezer, si ustedes ven a sus hijos que andan corriendo por la calle así, díganles que no van a correr más rápido, solamente se van a romper el hocico más rápido, eso sí. No, pedazo de actor, tío. Me encanta esta película. Si está buscando dinero le advierto que no tengo mucho, pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hace una pesadilla para personas como ustedes. Si dejan ir a mi hija ahora, ese será el final. No los buscaré, no los perseguiré, pero si no lo hacen, yo los voy a buscar, los voy a encontrar, y los mataré. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Además, esta película es que me han entrado ganas de verla, por eso, al ver este tipo de vídeo así, este tipo de momentos me entran muchas veces ganas de empezar, estoy empezando a ver muchas cosas desde el principio, y ahora me apetece un montón de ver la máscara, y esta película que está muy bien, la hija, la gente yo creo que la habéis visto ya, si no, os la recomiendo un montón. La hija como que se escapa, lo engaña, él es un agente especial, con habilidades, con un grupo que tiene privilegio a la hora de trabajar como, por ejemplo, escuchas, contacto, localizador, pelea muy bien, tiene armas, tiene un equipo que está preparado incluso eso para matar. Y van la hija de viaje, y está hablando con ella por teléfono, y la secuestran, realmente la hija ve a alguien dentro de la casa, llama el padre, y deja el teléfono para escucharla, y a través de ahí empieza la película, es tan brutal, si no lo he dicho, os la recomiendo un montón. Gerardo, yo no sé por qué nos invitan en España a este tipo de personas para los eventos, porque la verdad es que lo haría mucho más o menos, me queda como cuando un profesor habla, que tiene a tu profesor en la escuela, que te quedas embobado viendo cuando realmente un profesor te explica bien, me queda igual porque este nivel en España no lo tenemos, y ya os digo, voy a coger el siguiente evento que vaya, voy a grabar todo lo mejor y lo peor, y lo voy a comparar. Este nivel de esto no lo tenemos ni de broma, el último que fui era una gameplay que vinieron un montón de youtubers a jugar un torneo de Fortnite, y eso estuvo muy guapo, pero hubo mucho fallo en el torneo, y aquí no hubo fallo ninguno, está todo preparado, está todo perfecto, la ambientación, el sonido, la música, es otro mundo, tío, es la diferencia entre pasión y evento normal, ¿no? Es que no sé, aquí en España es un evento, pues sí, se hace, la gente va, pero la gente que lo organiza no tiene la pasión, aquí se nota que la gente que lo organiza flipa y le encanta también, más empezando por los propios actores principales que vienen aquí a interpretarlo, porque Gerardo Reyero está aquí y se lo está pasando como un enano, me da la sensación de que está disfrutando tela. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, me ha gustado un montón, quiero ver otro que me habéis dicho, que es incluso posiblemente más épico que este. ¿Por qué digo eso? Porque se mezclan y hacen como una especie de evento mixto, y eso tiene que ser digno de ver, eso tiene que ser un espectáculo ya, como ver directamente un episodio de Dragon Ball o ver algo así en plan bestia. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo a todos, chao, chao.